Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que me siguen. De parte de Pistirme en Cine y también de esta plataforma. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Por otro día es de felicitaciones, gozo, alegría. Porque tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa con nuestros familiares, nuestros seres queridos. Por eso le damos la gracia a Dios día a día por brindarnos tal oportunidad, dándonos sobre todo vida y salud. Yo estaba analizando y haciendo un recuento de mi vida, la cual no fue una vida fácil o no ha sido, porque aún estamos vivos. Pero hablamos de nuestro modo de vida, cuando estábamos equivocados, cuando todavía estábamos activos en el mundo tigueriano. Muchas veces nosotros hablamos, comentamos y lo hacemos por toda una experiencia vivida, la cual nosotros hemos tenido. Por eso es que me ha interesado tanto en estar grabando contenido y siempre refiriéndome a los jóvenes. Es porque mi deseo es que ningún joven padezca persecución como tuve yo que padecerla muchas veces por haber cometido un delito, ni nada de eso por el estilo. Entonces, por esa razón, es que yo siempre me dirijo de la manera que yo lo hago, hacia los jóvenes. Es algo que verdaderamente vale la pena, porque cuando podemos tener la oportunidad de aconsejar a la persona más joven que nosotros, ya que también David dijo, joven fui. Y cuando fui joven cometí un sinnúmero de errores. Y por eso siempre estoy alertando a los jóvenes para que no cometan tales errores como yo los cometí en muchas ocasiones. Porque esos errores que cometí fue lo que me conllevaron siempre a las prisiones. Y si estamos vivos hoy, estamos vivos por la misericordia de Dios. Porque muchos hicieron menos y no existen. Así que Dios fue quien nos guardó por su misericordia y por eso todo el tiempo lo decimos. Si vivimos, vivimos, porque a Dios le ha placido. En una ocasión, me acuerdo que llego a San Pedro de Macquarie, en esa ocasión estaba controlando Robin y Miguel Pelota. Estoy allá. Estoy allá viviendo junto con ellos, de repente se me meten y me voy para la celda 5. Me voy para la celda 5, un cuarto que tenía Miguel Pelota allá. Estamos ahí, pero es que siempre en el tiempo que vivía, tú sabes, bregando, con la P.I.V.A., en la P.I.V.A., en la P.I.V.A., en la P.I.V.A.N. de Menorcista y cosas. Con el C.I.V.A., que era lo que se usaba en ese tiempo. Y de repente, Miguel Pelota y Robin van corriendo con cuchillo en mano detrás de Baja Diablo, Baja Diablo Morenito, San Pedro de Macquarie, que en paz de cáncer, que murió ahí en piso. Y yo le caigo atrás porque Baja Diablo era uno que siempre andaba conmigo y paraba conmigo. Y me le cruzo. No permito que lo oyeran. Parece que se sintieron mal conmigo después inventaron un prillé para darme piso. Pero como yo no participo en esa vaina de que hay brujería, en esa vaina, que hay maní, que hay prillé, a mí que nadie me hable de eso. Porque como yo vengo de un hogar cristiano, aunque sí cometí un sinnúmero de falta, pero la única falta que nunca he cometido ha sido lo que se llama la hechicería y la brujería. Entonces, me llama Eno, Eno era uno todo el tiempo que fue un personaje allá, controló la calle San Pedro muchas veces. Estaba hablando de la cárcel vieja. y me dice, mira, te van a invitar para un prillé, no vaya, que es un plan que tienen contra la tuya para darte piso. En verdad, no sé específicamente por qué era el plan. Porque yo como que he tenido suerte para eso, porque muchas veces la gente como que me traiciona. Porque me han traicionado un sinnúmero de veces, pero le doy gracias a Dios que todavía me tiene en pie porque él es que me guarda. Nos solares también en una ocasión también me traicionaron, Nati y esos personajes. Y así también yo he sido traicionado en un sinnúmero de lugares. Pero hay que darle gracias a Dios por todo. Porque nos mantiene la vida, mi mamá. Me mantiene la vida. Y eso se lo agradezco a quien? A Dios. Por su infinita misericordia la cual la has tenido para conmigo. Entonces, ¿qué te quedas hecho con eso, joven? Cuando, por ejemplo, tú eliges lo que se llama la calle, el mundo tiguerial, la delincuencia, te estás metiendo en una camisa de un cebara. ¿Por qué razón? Porque es que no existe la tal lealtad en lo que se llama la delincuencia. Porque en el momento que tú menos lo esperas, cuando vienen a veces traicionan hasta por un traque que tú hagas y para dejarte sin dinero, para dejarte sin dinero, te dan piso. Porque se hallan que lo que tú vas a recibir son muchos o lo que ellos van a recibir son pocos después que hicieron el robo. Entonces, lo que agarran es que te quitan a ti del medio para ellos quedar solos con el dinero que se robaron. Todo eso sucedió un sinnúmero de veces y muchos personajes del mundo tigueriano que perdieron la vida de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer como joven? No elegir lo que se llama el tigueraje, la delincuencia, sino elegir estudiar, practicar deporte, hacer una vida, pero una vida social, sin tener que involucrarte, lo que se llama delincuencia, robo, atraco, venta de tu paciente, nada de esa cosa, te mantiene como una persona social. Eso es lo que se llama que todo el tiempo les voy a dar, porque en verdad yo tengo mucho sobrino ahí, tengo hasta nieto ya, y me gustaría ir al bienestar para todos los jóvenes que puedan vivir una vida sana, una vida tranquila, una vida feliz, sin tener que ir a la prisión. Porque cuando entonces muchas veces se hacen un sinnúmero de delitos, se roban, se atracan, y muchas veces llevan tal luto a un hogar por un celular, una cadena, por dinero que no te pertenecían, y cuando tú llegas a la prisión entonces viene el lamento. ¿Por qué yo hice eso? Mira ahora qué error cometí, le quité la vida a alguien por un celular, o por 10 millones de pesos, que no eran suyos, pero cuando tú lo apresan, usted entonces viene lo que llama el dolor, pero todo todo eso tormento ahora sobrecae sobre su familia, su padre, su madre, si tiene esposa, su esposa, viene la vergüenza, porque el señalamiento de la persona a los sectores, los barrios, comienzan a señalar, mira, tan serio que es su papá y su mamá, y mira, están en cuentazos, y así sucesivamente. Entonces, le queremos evitar de todas esas cosas. Muchas bendiciones y una vez más, feliz Navidad para todos, que este 24 sea un 24 feliz para cada uno de ustedes, que pueda sentarse a su mesa con su familia y disfrutar de la cena de Navidad. Muchas bendiciones para todos.